Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos. Este es SIC-TV, el programa institucional de la Superintendencia de Industria y Comercio. Como siempre, cumpliendo la cita de todos los sábados, 9.30 de la mañana a través de Canal Institucional. Yo soy Yesid Vaquero. Comenzamos. Y lo hacemos en Cartagena de Indias, donde desde hace dos años viene funcionando una casa del consumidor. Carolina Fagua viajó hasta allí para ver cómo le está yendo. Con éxito avanza la labor de la Casa del Consumidor de Cartagena, que abrió sus puertas al público desde diciembre de 2015. En promedio, consumidores y usuarios atendidos ya llevamos casi 19.000. El año pasado teníamos a julio 4.600 personas atendidas y este año ya tenemos 8.600 personas atendidas en lo que va corrido el año. Este año se han atendido diariamente en promedio más de 60 consumidores de toda clase de bienes y servicios, gracias al convenio que existe con las Superintendencias de Salud y de Servicios Públicos. Tengo un problema con la empresa Energía Electricaribe de Cartagena porque me están cobrando unos consumos de factura porque supuestamente el contador, el cual está en el apartamento, estaba dañado. A mí me ha servido mucho porque este es el segundo caso, en el cual, en el primer caso, tuve fue con un servicio de un computador que compré en un armacén de cadena aquí, que me lo dañó el técnico y vine hasta acá y ellos me solucionaron el problema. Esta Casa del Consumidor ha venido trabajando de la mano con la Universidad Libre de Cartagena, brindando oportunidad a los estudiantes de derecho que empiezan a entrenarse en el mundo laboral para atender a consumidores por medio de los consultorios jurídicos. Para que los estudiantes hagan un ejercicio de práctica, la práctica que ellos hacen es mostrar toda su especie de saberes, de conocimientos que tienen en las diferentes áreas del derecho y por eso lo tenemos como trabajo mancomunado con la Super. Los futuros abogados pueden asesorar a ciudadanos en temas de protección al consumidor luego de recibir capacitaciones por parte de la superindustria. Las personas que normalmente no tienen cómo contratar un abogado acuden a los consultorios jurídicos y también muchas actividades que realizamos como son brigadas jurídicas, actividades de conciliación masiva. La Casa del Consumidor también brinda capacitaciones a empresarios. El tema de las brigadas educativas en materia de metrología legal y reglamentos técnicos, el nuevo reglamento técnico de pinturas, que los comerciantes conozcan el reglamento de barras corrugadas y mallas electrosoldadas. Desde diciembre de 2015 hasta la fecha se han realizado 346 audiencias de facilitación, de las cuales el 76% han resultado favorables para el consumidor. Y precisamente buscando proteger el turismo de nuestra Cartagena y del resto del país acaba de presentarse al público una cartilla sobre buenas prácticas empresariales en este importante sector de la economía del país. El superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo, y la presidenta de la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo, Paula Cortés, realizaron el lanzamiento oficial de la Cartilla para las Buenas Prácticas Empresariales de Competencia en el sector turístico colombiano. De esa manera, de manera como le digo muy clara, muy sencilla, esos agremiados, esos empresarios del sector turístico que están representados por ANATO pueden tener una mejor idea de lo que está permitido, de lo que está prohibido en materia de prácticas anticompetitivas, de abusos de posición de dominio de carteles empresariales u otras prácticas violatorias de las normas de la libre competencia económica. Esta cartilla fue elaborada por el Gremio de las Agencias de Viajes y ahora cuenta con el aval de la superindustria, para que todos los empresarios del sector conozcan sobre buenas prácticas y las apliquen en sus actividades diarias, y de esta forma fortalecer la proyección al turista nacional e internacional. Digamos que nosotros en la asociación tenemos 730 agencias de viajes, que es el 90% de las ventas que se hacen en Colombia están asociadas en ANATO, y obviamente nuestro trabajo y nuestra meta es que todas las agencias de viajes hagan uso de esta cartilla, una vez ya después de la firma de la superintendencia y del aval de la superintendencia, la haremos llegar a todas las agencias de viajes. Por otra parte, el superintendente recordó lo irrisorias o insignificantes que son las multas en el sector turístico y la urgencia de modificar la ley para que la entidad tenga capacidad jurídica sancionatoria y así poder defender el bolsillo de los turistas en el país. En cualquier sector de la economía, a cualquier empresario, nosotros podemos ponerle multas de hasta 2.000 salarios, 1.500 millones. En ese sector hay una norma que me parece terrible para el propio sector, en donde las multas no pueden ser superiores a 20 salarios mínimos, es decir, 15 millones de pesos. Esta fue una de las reflexiones que se hicieron por parte de la superintendencia sobre el funcionamiento del sector turístico en Colombia durante el Congreso de Agencias de Viajes, que se llevó a cabo en la ciudad de Barranquilla. Muy bien, y llega el momento de nuestra pregunta frecuente que hoy tiene que ver con el derecho de retracto, es decir, la posibilidad de arrepentirse de una compra ya hecha. Muy buenos días, gracias. Quisiera saber cuánto tiempo tiene una empresa de plazo para devolverme el dinero sobre una compra que yo he hecho, pero sobre la cual tengo el derecho de retractarme. Recuerden, como siempre, que la respuesta la estaremos entregando al final de esta emisión de SIC-TV. Por ahora, les cuento lo que tuvo que hacer la Superintendencia de Industria y Comercio para proteger la denominación de origen de un delicioso jamón de origen italiano. La Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio profirió una orden cautelar a un supermercado que se encuentra vendiendo jamón usando la denominación de origen prosciutto di San Danielli de Italia sin ninguna autorización. Una denominación de origen es una indicación geográfica aplicada a un producto originario de un país o una región y con unas costumbres específicas de elaboración que lo hacen diferente de otros productos semejantes. Por ejemplo, el Jerez, un vino de España, el Singaní, un aguardiente de Bolivia o nuestro café colombiano. Prosciutto di San Danielli es una denominación de origen italiana destinada a proteger el jamón curado proveniente del área de producción que comprende la ciudad de San Danielli del Friuli, perteneciente a la provincia de Udine. Lo que hacemos como superintendencia es proferir una orden cautelar, que es una orden provisional en la que le señalamos a la empresa que se encuentra haciendo la comercialización que se abstenga de realizarla en tanto que no cuenta con la autorización del titular de la denominación de origen. Según la ley, la utilización de denominaciones de origen con relación a los productos naturales, agrícolas, artesanales o industriales provenientes de los países miembros es exclusiva para los productores fabricantes y artesanos que tengan sus establecimientos en la región o país designada por dicha denominación. El prosciutto di San Danielli, que viene de una región específica de Italia, eso quiere decir que es un jamón con unas características muy especiales y que ninguna otra compañía en ninguna otra parte del mundo que haga un jamón le puede poner ese nombre porque sería como estar elaborando un café, por ejemplo en Costa Rica, y diciendo que es café de Colombia. Es importante que los empresarios respeten los productos y no utilicen un nombre de una denominación de origen porque esto le puede generar multas y sanciones, además de estar engañando al consumidor. El próximo año vence el plazo para el registro de las bases de datos, lo ordena la ley. Ahora les contamos los beneficios a través de este ejemplo con la reconocida marca de pagos online, PayU. Casi 150.000 empresas y personas jurídicas ya se inscribieron en el Registro Nacional de Bases de Datos. De ellas, el 39% pertenece a la ciudad de Bogotá. Es el caso de la empresa que facilita pagos en línea, PayU. Conocida en el pasado como Pagos Online, es tal vez la empresa icónica del sector tecnología. Nos especializamos en soluciones de pago digitales en mercados emergentes. En Latinoamérica estamos presentes en siete países, desde Argentina hasta México. Llegó pago contra entrega de PayU. Debido a las numerosas transacciones por parte de consumidores, confirmar que esos datos que ingresan los ciudadanos están siendo tratados de la manera más segura, según indica la ley, fue un compromiso que ya se cumplió ante la superindustria. Nosotros ya tenemos todas nuestras bases registradas respecto de las cuales actuamos como responsables ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Fue una tarea que para nosotros resultó fácil en la medida en que contamos con experiencia en registros en otros países en América Latina. Lo que busca proteger la Superintendencia de Industria y Comercio es un derecho fundamental de todos los ciudadanos. El Registro Nacional de Bases de Datos confirma si las empresas manejan alguna política de protección de la información de los ciudadanos, que constantemente circula debido a las diferentes transacciones que se realizan. PayU en Latinoamérica está certificado PCI de CDC desde hace más de cinco años. ¿Qué es PCI? PCI es un estándar internacional que debe cumplir toda empresa que transmite, procese o almacene números de tarjeta de crédito. Nosotros hemos extendido varios de esos controles que dicta la norma PCI a información de otra éndole, lo que hace que su manejo sea aún mucho más seguro. Cosas sencillas como la confirmación de una transacción exitosa para el consumidor por medio de correo electrónico generan confianza para quien realiza el pago de cualquier bien o servicio por medio de PayU. Ellos saben que es fundamental respetar los derechos de los usuarios en todas las áreas. Contamos con canales de atención para dudas y comentarios que puedan tener los consumidores, así como una política de privacidad robusta. En enero de 2018 se cierra el plazo para registrar las bases de datos de todas las empresas y personas jurídicas a través de www.sic.gov.com Ya está cerca la quinta versión del Congreso Internacional de Libre Competencia, que esta vez se realizará en Cartagena el próximo 31 de agosto y 1 de septiembre. Faltan pocos días para la quinta edición del Congreso Internacional de Libre Competencia Económica, en el que el superintendente de Industria y Comercio hablará sobre política pública, el respeto por la independencia de la entidad de parte del Gobierno Nacional y colusiones, entre otros temas. Al igual que los demás otros congresos que hemos tenido, va a estar repleto de conferencistas internacionales, conferencistas nacionales, con la participación de algunos ministros de Estado, con la participación del presidente de la República, de superintendentes, ex superintendentes, de abogados que viven el día a día la superintendencia, en grandes temas de actualidad y todo en pro de lograr consolidar una política pública de protección de la libre competencia económica en nuestro país. Algunas de las conferencias que se darán serán sobre estructuras de control societario, integración empresarial, economías colaborativas, colusión, corrupción y desarrollo empresarial y competitividad. Allí estaré dando una conferencia sobre la política industrial de Colombia y explicaremos cómo la libre competencia hace parte integral de nuestra política industrial y de nuestra política de desarrollo productivo. Cuando tenemos un mercado en donde los competidores pueden estar tranquilos de que nadie está tomando ventaja en el mercado, pues tenemos un mercado muchísimo más dinámico y tenemos mejores empresarios y tenemos de esa manera un terreno abonado para que se produzcan y crezcan nuevas empresas en el país. Recuerda que las inscripciones para este congreso en el Hotel Intercontinental de Cartagena de Indias, el 31 y 1 de septiembre, son gratuitas y se realizan a través de la página web de la entidad www.sic.gov.co. La transferencia de datos es un asunto que preocupa no solo a Colombia, sino a varios países del mundo, por eso hay ciertas condiciones para transferir información a través de las fronteras. La superindustria publicó recientemente la circular de transferencia internacional de datos que exige a los receptores un manejo responsable de la información que se envíe desde Colombia. De acuerdo con la ley, que el país al cual vayamos a enviar esos datos tenga un nivel de protección similar o lo que denomina como adecuado frente a los titulares. Para esto le atribuyó a la superintendencia la facultad de señalar unos estándares que permiten definir qué países cumplen ese estándar. Pero hay dos casos donde la transferencia de datos se puede realizar de manera directa según la ley. Cuando el titular lo autorice, cuando haya un tratado internacional, cuando haya una emergencia médica, cuando se requiera para llevar a cabo un contrato o incluso en una etapa pre-contractual también haya transferencia de datos. Por último, si no se dan esas causales, si no se dan ninguno de esos casos, lo que se puede hacer es pedirle a la superintendencia una declaración de conformidad. Y ahí la superintendencia lo que va a analizar no es el país, sino la operación de transferencia puntual. Estas excepciones son claras. En cualquier caso, la transferencia internacional de datos debe tener la garantía de que la información está plenamente asegurada. Siempre que hagan una transferencia internacional de datos, tienen que implementar medidas efectivas para proteger la información. La circular no se debe entender como un cheque en blanco. No es un cheque en blanco para poder hacer transferencias de manera libre, sin ningún tipo de control. Esta circular expedida por la superindustria refleja el método para no impedir que la información que se requiere en un mundo globalizado siga circulando. El caso colombiano, creo yo, es un buen ejemplo de cómo introducir medidas que son flexibles y que permiten realizar operaciones de comercio internacional, medidas que le permiten a las compañías tratar de mejor manera la información personal, pero sin descuidar nunca la protección de los derechos de los titulares. Con la ley 1581, la posibilidad de envío de información entre países ya estaba regulada. Ahora, con esta circular, se establecieron parámetros más específicos. 29.612 son las demandas presentadas a la Delegatura de Asuntos Jurisdiccionales de la Superindustria en el primer semestre de este año. El 80% de estas denuncias se realizan por incumplimiento de la garantía en bienes y servicios y el 20% por temas relacionados a publicidad engañosa, información, protección contractual, derecho de retracto y servicios que suponen un bien. Esta delegatura, además de proteger a los consumidores, también tramita temas de competencia desleal e infracciones de derechos de propiedad industrial. Por no respetar el Estatuto del Consumidor, en especial en lo que tiene que ver con publicidad engañosa, esta entidad debió imponer multas por más de 2.000 millones de pesos en lo que va corrido de este año. Más de 6.000 quejas ha recibido la Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor de la Superintendencia de Industria y Comercio en este primer semestre del año. Lo que sí se ha convertido en investigaciones administrativas por violación a las disposiciones de protección al consumidor ascienden a 890 investigaciones que se han iniciado en este primer semestre y de ellas 260 se han terminado o han terminado en multas o en sanciones impuestas a los proveedores de servicios o a los que comercializan productos o servicios en el mercado. Las sumas ascendieron a más de 5.000 millones de pesos. 2.200 corresponden a información y publicidad engañosa, convirtiéndose en el derecho más vulnerado. ¿Qué temas importantes se han decidido en este semestre? Pues recordemos la decisión de Capicel, que fue por información y por publicidad. En ese caso, pues impuso una multa por más de 380 millones. También tenemos el caso de unos parches adelgazantes, que también fue un tema de información. En temas de protección contractual, la superindustria ha impuesto multas muy importantes, como el caso de OPER, por información engañosa e incluir cláusulas en los contratos que afectaban al consumidor. La invitación que se le da, digamos, a todos los productores, a todos los comercializadores, es decir, a todos los empresarios que participan en el mercado y que producen información y dan publicidad, es que cumplan las normas del Estatuto del Consumidor y que tengan en cuenta todo el régimen. La entidad también le recuerda a todos los consumidores colombianos que si sienten sus derechos vulnerados por algún proveedor de servicio, pueden acercarse a la superindustria por medio de sus diferentes canales de atención, como las casas del consumidor, las rutas, los kioscos o por su página web www.sic.gov.co. Estuvimos en Cartagena y también en Tumaco, nuestro puerto fluvial en tierras nariñenses. Hasta allí llegó el aula de propiedad industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio. Esta semana el aula de propiedad industrial de la Superintendencia llegó hasta el Pacífico Colombiano. En Tumaco se cumplieron dos jornadas, una con varios empresarios que pertenecen al programa Fondo Emprender del SENA y otra con los vinculados a la Cámara de Comercio de este municipio nariñense. Proteger las marcas o lemas comerciales, eso les puede dar a las empresas una ventaja competitiva, una ventaja competitiva frente a la competencia y esto permite que las empresas se puedan diferenciar y posicionarse más fácil en su mercado. Con el convenio entre Fondo Emprender y la Superindustria se han capacitado a 660 empresarios en 22 ciudades colombianas durante el ocurrido de 2017. Fue muy ilustrativa por parte de la capacitadora, entendimos muchísimo, desconocíamos completamente la gestión ante la Superintendencia de Industria y Comercio y le manifestaba ahorita que esto no fuera una primera vez sino repetidas ocasiones. Después de recibir la capacitación, los empresarios reconocen la importancia de registrar su marca de producto, incluso para poder exportarlo a Ecuador. Especialmente en las áreas de competitividad y legalizarnos como tal, que nuestro producto y nuestra marca sea reconocida en cualquier parte del municipio o el país en general. Este tipo de actividades demuestran la necesidad de llegar a ciudades y municipios apartados de Bogotá para que realmente todos los emprendedores colombianos tengan las mismas oportunidades. Muy buenas porque son partecitas en las cuales nosotros de pronto podíamos cometer errores, lo cual nos podría perjudicar a nuestras empresas a un futuro. Entonces me parece muy bueno tener ese poco de conocimiento, parte que nos pueda colaborar, nos pueda apoyar en la parte como empresa. En estas charlas se les enseña a los crecientes empresarios cómo pueden sorprender a sus clientes por medio de signos distintivos llamativos. Los colores, las formas, todo eso tiene de gran valor para poder posesionar nuestro producto en el mercado. En total, el aula de propiedad industrial ha capacitado este año más de 4.000 personas en 34 ciudades colombianas. En mes y medio se cierran las inscripciones para participar en el Premio Nacional al Inventor 2017. Hasta la fecha, más de 20 innovadores colombianos se han inscrito en las categorías Juvenil, Industrial e Investigación en la página web www.sic.gov.co. Los niños interesados también pueden registrar su invento con la asesoría de padres o profesores, pues es requisito que un adulto responsable sea el representante del proyecto con el menor. Este galardón lo entrega la superindustria con el apoyo de la Organización Mundial para la Propiedad Intelectual, OMPI. A partir de hoy presentaremos una nueva serie, esta vez dedicada a explicar en detalle los reglamentos técnicos y nuestra primera entrega es sobre los juguetes. Presté la atención que algún día le puede servir. Hoy sabremos qué es y para qué sirve el reglamento técnico de juguetes. Tiene como finalidad principal proteger la salud y la vida de nuestros niños. En él se regulan temas, por ejemplo, como la pintura que se utiliza para el juguete, que no tenga altos niveles de plomo, cadmio o metales pesados que puedan intoxicar al niño. Los juguetes deben pasar tres pruebas básicas antes de ponerse a la venta. Una, de propiedades mecánicas para establecer si sus piezas son seguras. Dos, inflamabilidad para comprobar que el elemento no va a producir un incendio. Y la tercera, sobre migración de elementos para evitar la intoxicación del menor si los lleva a su boca. En algunos casos las pruebas deben ser más específicas dependiendo del juguete. A estos lanzadores les hacemos unas pruebas que se llaman pruebas de torsión. Como si lo lanzara un niño y se evalúa la velocidad con que sale el proyectil, cuántos yulios debe tener. La norma nos exige una velocidad máxima que no debe ser superada. Para cualquier artículo es muy importante fijarse en la edad que sugiere el empaque. Muchas veces los padres de familia de repente se enamoran más del juguete para ellos mismos que incluso para los niños. Y a veces cometemos esos errores. Entonces vemos que el juguete es un juguete potencial para un niño de seis o siete años, pero se lo queremos comprar a un niño de dos o tres años que le puede generar algún riesgo. La seguridad del juguete solo se puede garantizar cuando la compra es responsable y este es el primer llamado para los padres de familia. No en comercios donde sabemos que venden cosas piratas, hurtadas o de contrabando, porque allí la calidad el Estado no la puede garantizar y puede estar causándole un grave perjuicio a sus hijos. Es una obligación leer el etiquetado que además de fabricante y comercializador debe contener instrucciones básicas. ¿Cómo manipularlo? ¿Qué hacer en caso de algunas recomendaciones de seguridad? ¿Cuál es el peso máximo? ¿La cantidad de usuarios que pueden, de repente, si es, no sé, un montable, solamente debe ir un niño o pueden ir máximo dos? Los cuidados también aplican para las partes que componen el juguete. Si el juguete requiere baterías para su correcto funcionamiento, lo primero que usted debe corroborar es que el portapilas del juguete esté asegurado con un tornillo. Esto para evitar que el menor pueda acceder fácilmente a ellas y así sacarlas. Este es uno de los tantos requisitos obligatorios que debe cumplir un juguete antes de su comercialización para que estos realmente sean diversión para los niños y no un riesgo. Comercializar estos elementos es un tema de responsabilidad social. Controlar y tomar un papel protagónico desde la superintendencia y desde el Ministerio de Salud como ente regulador para tener en los juguetes productos que, aparte de cumplir su labor fundamental de educar, divertir y entretener, no representen un peligro para los niños o para nadie más. Por estos días se estudia la posibilidad de actualizar este reglamento debido a los nuevos juguetes con modernos sistemas que requieren de una atención aún más especial. Muy bien, y ahora responderemos nuestra acostumbrada pregunta frecuente que hoy decía ¿Cuánto tiempo tiene una empresa para hacerme la devolución de mi dinero si me retracto de una compra? La respuesta la tiene Liz Pacheco. Ella es la coordinadora del Grupo de Defensa al Consumidor de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio. Buenos días. En lo que concierne al derecho de retracto, el Estatuto del Consumidor contempla que opera para ventas por métodos no tradicionales o ventas a distancia. Una vez ejercido el derecho de retracto, el proveedor deberá reembolsar las sumas de dinero canceladas dentro de los 30 días calendarios siguientes al momento de haberse ejercido el derecho. Bien, por hoy no es más. Llegamos al final de esta emisión de SIC TV. Recuerde nuestra cita próximo sábado a 9.30 de la mañana aquí en Canal Institucional. Y recuerde también que si tiene alguna sugerencia, duda o pregunta puede hacerla a través de los distintos medios que tenemos dispuestos para ustedes. El primero, nuestro correo electrónico. Contáctenos a robasic.gov.co También en redes sociales. Estamos en Facebook, por ejemplo, somos Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia. Y en Twitter somos arroba SIC Super, arroba PFRobledo. Es el usuario del Superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo. Gracias una vez más por permitirnos estar con ustedes y nos vemos dentro de ocho días. Este es SIC TV, el programa institucional de la Superintendencia de Industria y Comercio. Valoramos lo que tú valoras. SIC TV, el programa institucional de la Superintendencia de Industria y Comercio. SIC TV, el programa institucional de la Superintendencia de Industria y Comercio.